Uno de los nombres que más suenan para sustituir a Xavi Hernández a partir del próximo 30 de junio es el de Jurgen Klopp, el técnico alemán del Liverpool que también deja su cargo a partir del próximo verano, lo anunció hace escasos días, unos días antes que Xavi Hernández y obviamente es uno de esos grandes nombres que podría ilusionar al barcelonismo. Pero aquí hay truco, por mucho que este nombre salga repetidamente en los medios locales en Barcelona, no va a ser fácil ni convencer a Klopp ni convencer a Liverpool de que lo permita. ¿Y por qué digo esto? Pues os lo explico, os lo explico. A ver, cuando Klopp habló con el Liverpool y les dijo que quería romper el contrato a partir de la próxima temporada porque ya no quería continuar, porque ya no servía con fuerzas, porque no estaba motivado, por las razones reales, reales que fueran, el Liverpool lo pensó, reflexionó, lo valoró y dijo vale, ok, aceptamos. Pero una condición y es que la próxima temporada no vas a hacerte cargo de ningún club, que no vas a entrenar, que vas a estar en casa descansando, que es lo que nos has dicho que necesitas. Klopp aceptó esta condición. Por lo tanto, estamos en un escenario en el que el Liverpool en principio no dejaría a Klopp entrenar y también tendremos que tener en cuenta que Klopp es un tipo de palabra que lo ha demostrado en muchísimas ocasiones y que si asumió un compromiso con su actual club, con el Liverpool, es prácticamente imposible que lo rompa a no ser que suceda algo muy sorprendente que en este momento no soy capaz de predecir. Bien, dicho esto, vámonos, vámonos al siguiente paso, dando por hecho que Klopp tuviese la puerta abierta, que estuviese receptivo. ¿Qué argumentos tiene el Barça para convencer a Klopp que recoja al testigo de Xavi Hernández? ¿Qué argumentos le podría poner sobre la mesa el señor Deco y el señor Laporta a Klopp para convencerle de que su futuro debe estar ligado a la entidad azulgrana? No los veo. Sinceramente, no los veo. Es un club que financieramente está mal, está fatal. Las fuentes ciritan, están rojas, están frías y no se puede acometer fichajes de entidad. Sí, van a haber fichajes, pero tendrán que haber salidas por aquí debilitas y por aquí supuestamente fortaleces. Tendremos que verlo. Pero más allá del glamour de la entidad, de la ciudad, del país, España, sol, alegría, verano constante, más allá de todo esto y que Klopp en alguna ocasión ha dicho que vería con buenos ojos vivir una temporada de España, que argumentos deportivos que son los que tienen realmente peso en la decisión de un profesional podría ofrecer el Barça. Los jugadores jóvenes es uno, sí. Hay jugadores que realmente tienen un futuro por delante muy brillante, que con un tipo como Klopp podrían dar un salto tremendo de calidad. ¿Pero es suficiente para sacar de ese retiro momentáneo a Jurgen Klopp, que tiene un compromiso sólido con su actual club de no entrenar la próxima campaña? ¿Es posible que los jugadores jóvenes tengan un peso tan importante como argumento, como para convencer a Klopp de salir del letargo el próximo año, de no, no me voy a ir de vacaciones un año a descansar, a contemplar la vida y a leer libros y ver películas. No, voy a ir a Barcelona después de ver todo lo que he visto y me comprometo con este club a llevarlos a la gloria. No sé muy bien con qué herramientas, pero me comprometo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Pero lo que sí que veo es que desde los medios cercanos, desde los medios afines a la entidad azulgrana, van a vender motos, vamos, que funcionan y que no funcionan. Atentos, tiempo a tiempo y lo veréis. Obviamente, Klopp sería una gran noticia para el Barça, una gran noticia. Es que no es de la ADN Barça, no, es que no hay de la ADN Barça, es que no hay. El que hay no ha funcionado y ese es Xavi Hernández, pero ¿qué otros entradas? No, Guardiola, Guardiola no va a recalar el Barça ahora. No sé del futuro, quizás cambiaría la opinión Guardiola, pero ahora mismo no, porque tiene contrato un año más con el City y no romperá el contrato. Arteta, Arteta no es ADN Barça, tiene pinceladas, pero no es el puro ADN Barça. Klopp tampoco. ¿Y cuál es el problema? Repito, una vez más, Arturo Vidal, cuando el Barça le dio patada y tuvo que salir por la puerta detrás de manera injusta como tantos otros, lo dijo muy claro, muy claro lo dijo. Esto de la ADN Barça es una pantomina, esto es una payasada, esto no funciona. El ADN Barça, el tiki-taka, el cuadrado, el rombo y lo que queráis, lo que queráis, el juego combinativo es un recurso más que a veces conviene aplicar y a veces no conviene aplicar porque el mundo ha cambiado y el fútbol también. Ahora el fútbol es más físico, más explosivo, más rápido y requiere de otras virtudes, no solo de combinar con la pelotita. Compañeros, compañeras, comentarios, como siempre, suscribiros al canal, sois geniales, seguimos, chao.